Durante los últimos 20 años, Immunotech ha ofrecido una oportunidad de mercadeo en red para ayudar a la gente a vivir mejor. Todo empezó con el sistema inmunológico. Hace 40 años, los doctores Gustavo Bunos y Patricia Conchaben descubrieron el papel de un aislado de proteína de suero especialmente preparada que aumenta los niveles de una molécula de nuestro cuerpo llamada glutatión. El glutatión, conocido como el principal antioxidante del cuerpo, es fundamental para mantener saludables las funciones del sistema inmunológico. Este descubrimiento llevó al desarrollo de nuestros productos exclusivos de Immunotech Immunocal y su segunda generación Immunocal Platinum. Los suplementos dietéticos más importantes que usted consumirá. Ambos ayudan a su cuerpo a aumentar el nivel de glutatión y dicho de una manera más simple, cuanto mayor sean sus niveles de glutatión, mayor será su salud. Aunque el Immunocal es un producto con el que se puede beneficiar la gente de todas las edades, la fórmula avanzada de Platinum lo convierte en una opción superior para todas las edades y estilos de vida y el suplemento ideal para atletas y personas de mayor edad. Immunocal ha recibido el reconocimiento internacional a través de patentes emitidas en países de diferentes partes del mundo, con 48 estudios publicados por médicos y científicos que trabajan en las mejores instituciones del planeta. Dicho trabajo continúa hoy y continuará en el futuro. En particular, Immunocal se ganó un lugar en el compendio de productos farmacéuticos y de especialidades de Canadá y en el libro de referencias médicas de escritorio de los Estados Unidos, dos recursos médicos muy respetados en los que confían médicos y farmacéuticos y al que se le concedió un número de producto natural por parte del organismo de salud Health Canada. El sistema inmune es increíblemente complejo, pero una de las cosas que está bien establecida es que el sistema inmune no puede funcionar bien sin la presencia de glutathione. Puede pensar en Immunocal e Immunocal Platinum como alimentos para su sistema inmunológico, alimento para mantenerlo más saludable. Como consultor independiente de Immunotech, usted contará con toda la ayuda que necesita para comenzar y hacer crecer su propio negocio basado en el hogar con una familia cada vez mayor de productos de primera calidad, respaldados por la ciencia, capacitación de clase mundial y apoyo por parte de la oficina central y uno de los planes de compensación más generosos en la industria. También podrá aprovechar los emocionantes eventos de negocios y ganarse un lugar en los increíbles viajes de incentivo como parte de nuestro compromiso de ayudarle a alcanzar el éxito. Salud, bienestar, condición física, ciencia, éxito y celebración. Aproveche esta oportunidad de vivir una vida más saludable y desarrollar su verdadero potencial. Immunotech, la ciencia de vivir mejor. ¡Gracias por su mente! ¡Gracias por ser! Gracias.